¿Y los valores de dónde parten? ¿Cómo en la escuela? Mire, después de ver todo el tiempo que ya llevamos trabajando, ver que se enseña igual, creo que desde que yo fui niño, el maestro sigue enseñando igual o seguimos enseñando igual, de ahí se me vino la idea de decir, no, pues es que, ¿cómo cuando al niño le preguntamos te gusta ir a la escuela? El niño dice que no, y le decimos que por qué va, dice, no, pues es que como me dan dinero, pues yo voy, o no quiero hacer mandados en la casa, por eso voy a la escuela, pero nunca dice, porque me gusta ir, nunca dice eso el niño, entonces desde allí, bueno, pensé, bueno, de qué manera puede ser significativo el aprendizaje, para que el niño lo entienda de otra manera, que no diga que va a la escuela porque lo mandan, sino que va porque quiere, porque le gusta, y cuando, apostándole ya a la creatividad del maestro, entonces cambia la forma de enseñar, tiene que cambiar, cambia, ¿por qué? Porque al niño se le enseña lo que él hace afuera, lo que él hace en su casa, lo que él hace en su comunidad, lo que él hace en su colonia, entonces, convertir el aprendizaje o la enseñanza con la praxis, pues entonces ya se convierte en un aprendizaje significativo, ¿verdad? Por eso yo le apuesto a que tiene que ser con proyectos contextuales, yo así le llamé desde hace ya un buen ratito, y sigo trabajando con proyectos contextuales, donde ya los maestros ya dominan esa forma de enseñar, y proyectos contextuales no es otra cosa más que la realidad de la práctica, ¿no? De la comunidad hacia la escuela. Feria Internacional de Libro y la Lectura de Morelia 2023 Palabra de Maestro CENTE, por la educación al servicio del pueblo